El Gobierno de Oaxaca, a través de la Procuraduría General de Justicia, suscribió un convenio de colaboración con el Nacional Monte de Piedad, con el propósito de evitar el manejo de artículos o objetos con reporte de robo, averiguación previa, carpeta o legajo de investigación, así como esclarecer hechos delictivos relacionados con las prendas. Con este convenio asignado entre el Procurador General de Justicia de Oaxaca Héctor Carrillo Ruiz y el Subdirector Jurídico Nacional del Monte de Piedad, Fernando Rivera González, se consolidó una importante estrategia en Oaxaca para la prevención del delito. Por otra parte, Héctor Carrillo Ruiz, Procurador de Oaxaca, comentó que el fraude telefónico y robo a habitación se incrementó el año pasado. Tenemos dos delitos que incrementaron, que es la extorsión o el fraude telefónico comúnmente conocido, que es el que regularmente está creciendo acá en la ciudad. ¿Por qué? Porque la mayoría que recibe alguna llamada de esta extorsión simulada, que repito, no es una extorsión, sino es un fraude telefónico, los engañan prácticamente y es la que genera que esté creciendo este tema de este delito. ¿Cómo es esto? El otro delito que está también es el robo a casa habitación. Son los dos que tenemos considerados ahorita, los estamos atendiendo desde luego. Te llaman, una vez que hacen contacto con la víctima, le dan a entender que son parte de un grupo delictivo, lo someten, digamos, de manera psicológica y él voluntariamente se coloca en un lugar, puede ser un hotel, un motel o una cancha o una central de abastos y ya no contesta ninguna llamada a sus familiares. Una vez que están en esta situación, este sujeto le habla a la familia y le dice tengo a tu familia y está secuestrado. Entonces la familia, como no le contesta el teléfono, su familiar, pues de manera inmediata puede cumplir con lo que le están exigiendo. Regularmente te piden cantidades y esas son unas de las particularidades que presentan estos hechos y que no se trata de una extorsión real, es que tienes que hacer un depósito. Bueno, te piden 100 mil, se van bajando, se van bajando y terminan aceptándote tarjetas de 500 pesos, tarjetas telefónicas. Entonces ahí sí va la recomendación a toda la ciudadanía que ponga especial atención en ese tipo de llamadas, que no contesten, que las personas que no tengan que dar información, pues que no contesten el teléfono de la casa porque regularmente la información sale precisamente del personal de servicio o de los hijos menores, que son los que proporcionan todo este tipo de información y con esa información nos están engañando. Con respecto a los asesinatos a presidentes municipales y representantes civiles, dijo que no se tiene un patrón de conducta hasta el momento. No, no tenemos un patrón de conducta en cada uno de los eventos que se han presentado. Son cuestiones muy personales o particulares en cada uno de los eventos que hemos tenido. No, no tenemos un patrón definido en cada uno de los eventos. ¿Por los conflictos electorales, por rencillas o...? No obedece a unas cuestiones regularmente en las que hemos resuelto personales o familiares en los cuales han estado ellos embiscuidos. Con imágenes de Graciano Gómez, información de Vicente de la Cruz Arrasola, Agencia Cuadratín.